Bueno, estamos en un periodo de pretemporada, todos sabemos que a las jugadoras les cuesta un poco empezar, sí que es verdad que venimos de esta primera semana que ha sido, creo que ha sido muy buena, se han asimilado muy bien los conceptos y bueno, de cara a Leganés pues evidentemente hay muchos otros que hay que mejorar, sobre todo pues aspectos ofensivos que bueno, que trabaja aún más en segundo plano la semana pasada. Después de casi un año volvemos a tener partido internacional, la verdad es que con muchas ganas y mucha ilusión, creemos que bueno, todo eso nos puede ayudar para afrontar la fase de clasificación que tenemos en octubre, es un rival que conocemos poco, que tenemos información de los últimos años, pero también es verdad que bueno, que la pandemia igual que a nosotros nos ha afectado y veremos cómo podemos afrontar esos partidos a nivel internacional, que ya te digo que siempre son más especiales. Bueno, ha sido un golpe duro, creo que el grupo lo ha sufrido mucho y evidentemente ella y nada, como le he dicho estamos a su disposición, mucho ánimo, le ayudaremos en todo lo que esté en nuestras manos y nada, no queda otra que seguir trabajando y eso es un motivo más para volver a ganar el europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!